Pues sí me han dicho mis papás que no debería estudiar esto, pero igual me apoyan, dicen si a ti te gusta y tú quieres, adelante, nosotros te vamos a apoyar, pero sí me han comentado que es algo peligrosa. Una licenciatura no muy común, la criminalística, a diferencia de la criminología, que se enfoca al entorno psicosocial que orilla a una persona a cometer un delito, estudia los hechos y las pruebas para dar con los responsables de un crimen. Estudia la escena del crimen, la evidencia que ahí se genera, en vías de poder reconstruir el fenómeno que ocurrió e identificar a los responsables. Los hechos violentos en la región, la búsqueda de nuevos campos del conocimiento, es decir, nuevas carreras, y el boom publicitario de las ciencias forenses, han provocado un súbito interés en el estudio de la criminalística. Programas de televisión como CSI o La Ley y el Orden, han influido en mayor o menor medida en la mayoría de los estudiantes. Más que todo, sí, la verdad, sí los veo, sí los visualizo, todos estos programas. Sí, sí influyó mucho porque me gustó mucho la serie, pero no, si en SAIS, La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales, me encantó, y desde ahí como que siempre he tenido esa curiosidad por saber qué fue lo que pasó. Este año se abrió por primera vez en el noroeste del país la licenciatura en criminalística en la Universidad Xochicalco, Campus Tijuana. Se trata de estudiantes que al término de nueve cuatrimestres y 42 materias tendrán un perfil profesional para investigar y tratar de dar con los responsables de los diferentes crímenes. El estudiante egresado podrá entonces laborar en procuradurías en los tres niveles de gobierno, tanto a nivel federal, Procuraduría General de la República, Secretaría de Seguridad Pública Federal, a nivel estatal, la Procuraduría del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, e incluso a nivel municipal, la Secretaría de Seguridad Pública en los municipios tiene un área destinada al esclarecimiento de hechos de tránsito, por ejemplo, accidentes terrestres. La primera generación de esta carrera en Baja California se conforma por 65 universitarios. El plan de estudio está dividido entre teoría en el aula, prácticas profesionales en la localidad y clases a través de videoconferencias con expertos en otras zonas del país. Informo José Ibarra. En síntesis.